Hoy nos encontramos en la ciudad de Toledo Y también leí su capital, o fue una capital Fue una capital, no lo sé, pero prometen muchísimo Así que acompáñennos a visitar Toledo ¡Mucho, mucho, mucho! ¿Qué te gusta? Snacks chinos en Toledo Habíamos leído que aquí en Toledo era como una ciudad de subidas y bajadas Y sí, efectivamente Así que estamos subiendo aquí Y ellos se pusieron a decir que vivir aquí significaría que todos los días puedes hacer ejercicio Cuando vas al trabajo, a la escuela, tienes que estar en permanente ejercicio ¿Cómo te gustan? ¿No te gustan? No te gustan No te gustan ¿Tú te gustan? No estar cansado ¿chen� o menos? No te gustan No me voy aca Para que no me voy aca Mami La mamá y sus poses de nuevo ¿Qué te parece en este tipo de calles? Ah, es muy exótico No, no, no ¿Cómo se dice? Exótico Parece muy exótico para mí Porque en China puede construir muchos edificios con el estilo Europa Pero no puede crear la historia Pasó un auto, por eso no lo podíamos grabar ¡Ay! ¿Qué te parece aquí? ¿Cómo se dice este lugar? Este lugar me parece muy exótico Es una sensación de una sensación ¿Verdad? ¿No te gusta el barrio con el barrio? No me gusta el barrio con el barrio No me gusta el barrio No me gusta el barrio Sí, sí, sí Mi mamá muy confiante En el barrio en China, el barrio también hay muchos edificios Pero no me ha ido Sí, sí, sí Sí, sí, sí Pero en Hena no hay mucho En Hena también hay Sí, sí Sí Sí, sí 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 ¿Qué tal? ¿Qué les parece esta bonita? Esta grande La mamá de Haoyang dijo que era la primera vez que veía una iglesia tan grande porque en su ciudad hay, pero no tan grande son más pequeñitas y muy pocas Aquí estamos subiendo por la iglesia Creo que tengo un mirador A ver Cuidado, Javier ¿No? ¿No? ¿Para el estil? Oh por aquí es mucho más lindo ¡Wha Se! ¡Sí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¿Por ahí? Porque el grito ¡Por aquí no lo haría! ¡Whaaa! ¡Lo haría! ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Miren por acá, qué bonito, qué bonito, y ese de allá que grande. ¿Se puede pasar por aquí hacia la otra torre parece? Sí. Uy, aquí está ideal para caerse. ¡Qué bello! ¡Qué lindo! Me encantó Toledo, creo que mucho más que Madrid, chicos. Sí. Y ahora estamos en una iglesia. Sí, iglesia de jesuitas en... En Toledo. Y acá, desde acá, puede ver toda la vista de todo Toledo. Sí, es la mejor vista. Es muy preciosa. Miren, miren. Vamos a ir por acá. ¿Por acá? ¿Por acá? Síganos. A la otra torre. Esto tiene dos torres, una a cada lado. Entramos por esa, y vamos a salir por esta. Sí. ¡Eh! Ten cuidado con tu bolsa. Sí. Miren, aquí dicen, alguien escribió que el acceso a las torres para arriba son 138 escaleras, pero vale la pena. ¿No te llamas Isa? Sí, pero... ¿cuál es la pena? Sí. ¿Cuál es la pena? ¿Cuál es la pena? Sí. Pero usted dice que vale la pena. Vale la pena. Es valioso. Ah, sí. Entonces, en general, nos han llegado a la 180 y la 130. Pero es que vale la pena. Es que vale la pena. Es que vale la pena. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, sí. No sé. Sí. Y están poniendo limón. Y un limón. Sí. Paella. ¿Qué tal? ¿Tienes mañana? No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Sí, pero está rico. Dicen que sí. Sí. Miren, ahí están comiendo una merluza. Y aquí son las gambas. Los camarones. Con huevo. Con huevo, sí. Sí. ¿También? Sí, también. Mi mamá aquí es demasiado mejor que aquí. Sí. Sí, porque ayer tuvimos una mala experiencia, chicos. Además, está en una mesa. Sí. En una mesa. En una mesa. En mi caso, yo estoy contenta porque encontré opciones vegetarianas. Este es el segundo plato. Y vegetariano. Menos mal. No vegano. Ojo, chicos. Vegano no. No puede ser. Sí, aquí con ese yendo. ¿Señor? Peña. ¿Puedes? Sí. En el país, también. Sí, sí, sí. ¿końeme? Sí. Yo creo que es muy delicado. ¿Me sirve? ¿Me sirve mucho? ¿Me sirve mucho? Sí, pero demasiado dulce. Es demasiado dulce. ¿Tiene se crema? Sí, sí. Los españoles sabrán lo que es No me gusta la crema Pedimos también esto Tiramisu Y ahí él pidió una especie de Flan Miren qué linda Es muy kawaii Esta parece que es una de las calles principales Y turísticas de Toledo Y vamos ahora rumbo a la iglesia de Santo Tomé Espada, como en el que más son Sí, como el juego de tronos Bien chido Al fin llegamos Nos costó mucho encontrar este lugar Al parecer es muy famoso este lugar Ese va de 11.30 madrid y negro O sea, madrid y de milpe Le dije a la mamá de Haoyang Que estos se parecen como a los yueping Les voy a dejar un videito aquí arriba Para que vean esos dulces chinos tradicionales ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ok, esto ha sido el video de hoy Si les gustó este video Dengan un me gusta Y si les gustó mucho este video Por favor, suscríbanse a nuestro canal ¡Bye, bye!